Aunque lo hagas, se va mucho mal A mí me gusta bailar entre los sueños Cinco, cuatro, tres, dos, uno Si el que me ha quedado mal Vas con tantos pisondones Es si viste a mí nada Entre los desaparecidos Mi resistencia y mi voz Ajá, que no es porque no me quieres Con edad, con edad, con edad Hazme un favor, yo te lo ruego Haz que sienta lo que siento Y cada vez me doy, no me doy, no me doy No le enteras No le enteras ¿Qué es el que estás? Nadie por el que yo Te amo con la fuerza de los manos Te amo con el ímpetu del viento Yo y 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